Sí, entiendo lo de tu campaña. Bueno, dile a Laura que cuando se despierte me llame. Sí, es que ya llegó mi marido, Jorge. Te dejo. Chao. Hola, mi vida. Miguel Ángel, yo quería disculparme. En el calor de la discusión dije algo que no quería. ¿Qué me compraste? Que con todo tu poder y tu dinero compraste a un marido. Es eso lo que tú me querías decir, ¿eh? No, no, Miguel Ángel, yo no pienso así. Yo lo siento. Tal vez lo dije con la intención de herirte, Miguel Ángel. Perdóname, mi amor, perdóname. Ya, 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 Victoria, ya, 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 Victoria, ¿eh? Ya, discúlpame, me excedí. Total, tú puedes ir a la oficina cuantas veces te dé la gana. Pero si es que yo no... Ya, Victoria, ya, te estoy diciendo que simplemente es un mal día como cualquier otro. Eso es todo, ya, se acabó. Yo no voy a volver a molestarte, te lo prometo. Ya, ya, Victoria, sí, está bien, ya. Ya, no pasó nada, ya. Tranquila. Miguel Ángel, voy a pedirte algo. Busca a otra secretaria. Despide a la señorita Díaz. ¿Despedirla? ¿Por qué tengo que despedirla? ¿Y por qué no, Miguel Ángel? Bueno, porque la señorita Díaz no ha hecho nada que justifique su despido, Victoria. Pero tú mismo dices que una secretaria no es nadie. Por lo mismo, Victoria, le estás dando demasiada importancia a este asunto. Pero, ¿y si no la tiene? ¿Qué más da prescindir de ella? Victoria, por favor, entiéndelo. Si yo saco un mueble de mi oficina, es por algo, Victoria, no lo hago por gusto. Mira, Miguel Ángel, estamos considerando la insignificancia desde ángulos completamente distintos. Y así no vamos a terminar nunca. Yo lo siento mucho, yo no planteé este asunto. En todo caso, hay una razón para que salgas de ella. Esa muchacha ni siquiera es competente. Victoria, Soledad no ha hecho nada que justifique su despido. Y yo no puedo llegar a la oficina así de buenas a primeras y decirle que se vaya. Pero, ¿y qué te cuesta complacerme? ¿Esa señorita lleva poco tiempo contigo? ¿No es el caso de una empleada que lleve años al lado tuyo y que tú le tengas que hacer consideraciones? Victoria, de todos modos, tú tienes que entender que yo no puedo despedir a una persona que necesita su trabajo. Y mucho menos, sin una justificación. Tú no puedes entender eso. Pero bueno, Miguel Ángel, es que... Y todo esto por una tontería. Algo que no tiene sentido, Victoria. Pero, por favor, Miguel Ángel. Ah, Victoria, te voy a agradecer algo. Esa muchacha no ha hecho nada. Así que espero que no la empieces a perseguir gratuitamente. ¡Y tú no la defiendas tanto! No es por ella, Victoria. Es por mí. Me quieres obligar a cometer una injusticia. Algo que va en contra de mi voluntad. Entiéndelo. ¿No será que va en contra de lo que sientes? Entiéndelo. No hay nada entre esa muchacha y yo. Y tampoco va a pasar nada. Así que deja esos celos absurdos, Victoria. ¿Estás seguro, Miguel Ángel? Por favor, no me engañes. Victoria, no va a pasar nada. Deja esos celos. Entre esa muchacha y yo no hay nada ni va a existir nada. Así que tranquilízate. No te preocupes, Juanjo. Yo mañana a primera hora le pregunto a mi jefe qué fue lo que pasó. No, no, no. Mira, si me despidieron, deben tener alguna razón. Yo no quiero meterte en problemas. No, no, no. Pero es que mira, preguntar... Pero nada, Soledad, por favor. Yo resuelvo mis propios problemas. Ya no soy un niño. Además, ese tipo es un prepotente del diablo. No, 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 no. No menciones al demonio en esta casa. No. Mamá, yo estuve en su oficina cuando discutió con su mujer. La pobre señora no paró de llorar. La dejó súper nerviosa. Además, no es tan decente, ¿ah? Porque yo vi como una mocosa majadera se metió a su oficina. Seguramente que es su amante. Esas cosas suelen suceder entre esa gente. Es de Dios que te hayas alejado de ese ambiente, hijo. Sí, mamá, pero no creo que sea de Dios que me hayan quitado el empleo. ¿Cómo le voy a pagar las deudas a mi tío Aurelio? Ay, no. No, 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 no. No, Juan. Tú no te preocupes por eso, mi amor. Escúchame. Con mi sueldo alcanza para pagarle a don Aurelio y a Margarita. Y ya para las otras cosas ya veremos. No te preocupes, Juan, o algo saldrá. Tú olvídate del señor Bustamante. ¿Ok? Ya, Juan. Ay, ya. Exijo saber dónde estuvo tu madre todo este tiempo. Si a ti no te lo dejas poco, probablemente me lo haya dicho a mí, papá. Aunque tal vez encontré a alguien mejor. No digas tonterías. Eso es, papá. Debe haber encontrado a un hombre que se preocupe por ella. Qué gusto. Me va a hacer mucho bien. Te crees muy viva, ¿verdad? ¿Te gusta culparme de todo? Es que tienes la culpa de todas las desgracias que pasan en esta casa, papá. ¿Ah, sí? ¿Para qué te enteres? Yo no fui de viaje con tu madre porque tuve que arreglar el problemita que armaste con el hijo de Ocabio. Mira, esa no es mi culpa, ¿ya? Ya te expliqué mil veces lo que pasó. Eso no arregla las cosas. A ti no te importa nada ni nadie, ¿no es así? Ah, ¿quién habla, papá? De todos modos, me ayudarás a solucionar el asunto. No te entiendo. Tienes que hablar con ese muchacho. Tienes que disculparte con él. Papá, no. Ni muerta. Lo harás. Te disculparás con Tavo. Papá, no lo voy a hacer. No puedes obligarme, papá. ¿Que no? Ya verás. Mi campaña está en juego y tú no la vas a arruinar. Papá, si me obligas, no te voy a perdonar nunca, ¿me oíste? ¡Nunca! Pues ándate acostumbrando a la idea. ¿No sabes lo horrible que me sentí cuando canceló el viaje? Tenía tantas ilusiones, tantas ganas de olvidar todo y empezar una nueva vida. Pero espéralo en la noche, Laura, y habla con él. Inténtalo por última vez. ¿Sabe Dios a qué hora regresará? Además, Victoria, ¿para qué vamos a engañarnos? A él no le interesa lo que pase conmigo. Bueno, entonces ve y búscalo. Eres tú quien tiene que salvar este matrimonio. Tal vez lo haga. Tengo tantas ganas de ir a esa oficina. En poco tiempo te has convertido en la secretaria modelo de la compañía. No, no, te lo digo de verdad, muy en serio. Porque si no hace mucho tiempo que el propio Miguel Ángel te hubiera sacado de patitas a la calle. Porque, mi amor, ese hombre sí que es exigente, ¿eh? Lo sé. Lo que yo no entiendo hasta ahora es su matrimonio. No lo entiendo. No entiendo cómo Miguel Ángel sigue casado con Victoria, con Victoria. Imagínate, vieja, ridícula y antipática. ¿Ah, sí? No sé por qué, pero cada vez que ella viene y tú la ves, te desbordas en atenciones con ella. ¿Estás diciendo que soy un hipócrita? Eh, no. No. No, no. Yo no quise decir eso. Yo lo que pasa es que estoy comentando... Que soy un hipócrita. Pues sí, es verdad. Tienes toda la razón. Pero solamente con ella. Solamente con ella. Porque, ¿sabes qué? Yo lo quiero tanto a Miguel Ángel que no sería capaz de ser desagradable con su mujer. Ella a mí me trata muy bien, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque aquí en la compañía nadie la quiere. Nadie. Ni siquiera el propio Miguel Ángel. ¿Es su esposa o no? Pero, ¿y qué tiene? No la quiere. Pues no la quiere. Además, ¿sabes qué? El hombre está enamorado de otra mujer. ¿Tú crees? ¿Cómo que no creo? Estoy segurísimo. El otro día estábamos escogiendo una modelo. Y el hombre estaba totalmente ido. La sala estaba llena de chicas lindas, guapas, encantadas. Con trajecitos así sensuales, transparentes. Espléndidos. ¿Y él? ¿Tú crees que las vio? Nada, ni les hizo caso. Seguramente estaba dedicado al trabajo. Eso es todo. ¿Qué? Dedicado a su trabajo. Está enamorada. Y tú eres la primera que debería saberlo. ¿Yo? ¿Y yo por qué? Yo no. Esa es su vida privada. Yo no tengo por qué meterme. Eso no es problema mío. Sí, es problema tuyo. Sí, es problema tuyo. Porque ahora tú eres su secretaria, su confidente, su mano derecha. Deberías conocerlo tan bien como para saber que está enamorado. Además, escúchame. Ahora tenemos que averiguar de quién se trata. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? ¿Otra tostadita, mi amor? Voy a engordar si sigo comiendo, sí. Buenas, 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 buenas. Buenos días. A ver qué opina de la tortilla que le he preparado. Basta con el olor para saber que está muy buena. No, 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 no. Gracias, gracias, hija mía. Gracias. Gracias, pero el café me lo sirvo yo. Vamos, son años y años que me he atendido solo. Un rato voy a llamar al trabajo para decirle a Teresa que no hubiera en la mañana. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal, muchacho? Que tú dejes de ir a trabajar. Es síntoma de algo. Pero papá, quiero estar un rato con mi esposa. Que no vaya un día, un rato al trabajo en la mañana no se va a acabar el mundo, ¿no? No, mi vida, lo que pasa es que voy a ver a Diego a ver si me recomienda un buen ginecólogo. Quiero quedar embarazada lo más pronto posible. Teresa, pasa, pasa. ¿Cómo sabe? Buenos días, disculpe la demora, por favor. Buenos días, don Justina. Hola, Antonia. Hola. Les juro que en los años que llevo trabajando es la primera vez que el despertador me hace una mala jugada. No vaya a ser que tu jefe se moleste por la tardanza. Por mí no te preocupes, amorcito. Es mejor que lleves a Teresa a la oficina. Y a otro día nos tomamos la mañana libre. Ah, perdón, yo no quisiera interrumpir. Ay, nada, Teresa, no te preocupes. Es más, vives tan cerca que Emilio te puede llevar todos los días. Total, van a la misma oficina, ¿no? Gracias. Ya, amigo. Es una gran suerte que Emilio tenga a Teresa como su brazo derecho. Es una buena muchacha. Bueno, Franco, que eres bien piñado, cuñado. Dime una cosa, ayúdame acá. Es un don natural que tienes, porque que te anden botando de cada trabajo después de una semana hay que ser bien monse, tío. Eso debe ser la falta de mundo, cuñado. Falta de experiencia, te falta caer. Ya, ya no empieces, no empieces. Vaya acá. Más bien, toma una vez lo de tu viejo, lo del préstamo. Pues sí, no te preocupes, ¿no? Cuando salga al lado y lo que pasa es que está en una revisión de cuentas. No le gusta que lo interrumpa. Bueno, entonces, ya vengo. Chau. No, aguanta, 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 aguanta. Genio pensando. ¿Qué te parece, cuñado, si yo te ofrezco a ti el trabajo? No, la última vez te se quedan súper mal con lo de los chinos. El piña soy yo, ¿no? No, chivolo, no te sientas mal, eso fue la vez pasada. Escúchame, yo te quiero ofrecer una cosa distinta. Que vengas a trabajar aquí, con la familia, con nosotros. Maña, la cosa es así. Tú trabajas el horario de mediodía, que es por el cual mi viejo me está pagando. Yo te paso a ti el sueldo por ese cuarto de tiempo. Así pudieron estar desde computación. ¿Tú? ¿Computación? Claro, pero a ver qué. Con cacha ahora. Computación, pues, cuñado, me tengo que poner en onda, ¿no? Oye, brother, con las máquinas que hay en el gimnasio, todo funciona con computadora. Además, las chivolas hablan de... de mousers, saucers, houses. Yo no entiendo ni mí, chicoñado. La vez pasada una chivola decía que podía comunicarse con un pata por internet y charlotear hasta Londres. Chatear. Sí, también, chatear. Alucina. Y la vaina es que, ¿cómo le voy a decir a mi viejito, pues, cuñado, que no puedo venir a trabajar porque me voy a meter a clases de computación? No le vacilaría la idea, pues, brother. Me has caído en el momento justo, cuñado. Y digamos que has pasado la prueba. No estás nada malo, estás enterito. Tienes tu músculo, ¿sabes? Tienes tu músculo. Y con este trabajo vas a sacar más fuerza. Y de repente esa te da un poquito más de fuerza ahí donde estás necesitando y que no pasa nada. atrasas o no atrasas. Hecho. No puedo quedarme sin chambio. Señora Laura Buenas, déjeme llamar a su esposo. No es a él a quien busco. Necesito ver al mensajero, Juan José Díaz. Es a él a quien busco. Ah, ese muchacho ya no trabaja aquí, señora. ¿Cómo? Ayer llegó temprano, luego desapareció. Regresó justo cuando todos estábamos por irnos. Qué responsabilidad, ¿no? Naturalmente que su esposo me ordenó despedirlo. Quiero hablar contigo, Jorge. Maribel me dijo que despediste al mensajero. Laura, hay un montón de gente importante que me está esperando y tú vienes a hablarle de un mensajero. Tienes que reponerlo. ¿Por qué? Es un irresponsable. No se reportó, así que lo despedí. Mira, yo ayer tenía los nervios destrozados. No podía manejar en esas condiciones y ese muchacho me tuvo que llevar hasta la casa. Me imagino, pues, que se regresó en micro y por eso se habrá demorado. Jorge, por favor, tienes que reponerlo. Está bien, está bien, ya, está bien. Me voy a ocupar de eso, pero ahora estoy ocupado, ¿sí? ¿Me disculpas? Señor, el señor Miguel Ángel ha llamado varias veces. Dígale que después lo llamo. Perfecto. Maribel, tú debes tener la dirección del mensajero. Búscala y dámela, por favor. Sí, claro. ¿Estás seguro, Diego? ¿De verdad no hace falta que vea un especialista? Mira, yo te voy a anotar lo que tienes que hacer. Es importante que te tome la temperatura antes de levantarte. Antes incluso de poner los pies en el piso. ¿Está claro? Todos los días anotas su temperatura y cuando veas que subió, entonces ese es el día en que puedes quedar embarazada. Es muy fácil. Sí, pero... ¿Pero qué? No puedo entender por qué no he quedado embarazada todavía, Diego. Pero, Toño, si ustedes tienen un mes de casados, ¿o es que ya tenían relaciones antes de casarse? No, pero claro que no. ¿Cómo se te ocurre? No, 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 yo sé. Tú me conoces de toda la vida, nos conoces a todas y sabes cómo somos perfectamente. Perdóname, es que ahora es tan común. Bueno, mi mamá no nos crió así, pues. Disculpa, fue una tontería. Yo sé que ustedes sí son especiales. Sobre todo Soledad, ¿no? Oye, ¿y cuándo es que ustedes se van a tomar en serio el jueguito que tienen? Pero si no es ningún jueguito, Toña. Bueno, pero tú todavía no te la has declarado. ¿Tú crees que podemos hablar de tu hermana? ¿Quiere ofrecirme al señor Olivares? Un momento, por favor. Señor, lo llama el señor Esteves, que quiere reunirse con usted en contabilidad. ¿Aló? Sí, sí, Esteves. No, 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 lo siento mucho, hermano. Mira, yo en este momento tengo una prioridad y necesito salir de ella cuanto antes. Así que vamos a tener que dejarlo para después. Sí, sí, ok. Déjame hacer un coseto. Voy a buscar una silla. Uy, y así vamos a estar. Y si no, vamos a terminar. Oficina del señor Olivares. Un momento, por favor. El señor Méndez, señor. ¿Qué quiere hablar? Sí, qué quiere, Fico. Aló. Sí, sí, Fico, dime. No, 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 no te preocupes por eso, Fico. Ya, ya, yo, ya eso va en camino. Sí, sí, ya sé qué hora es. Estoy, tengo reloj, estoy viendo la hora. Fico, Fico, ya, ya. Yo, yo te llamo, ¿sí? Yo te llamo, de verdad. Estudioso. Mire, yo creo que... Este par de puntos es lo que yo quería que usted me dijera, me diera su primer donde está. Oficina del señor Olivares. Un momento, por favor. Claro, señor. Aló. No, 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 Gladys, no me pasen más llamadas, por favor. Mire, solamente tómeme los recados y dígale a la gente que me fui y que desaparecí, que desaparecí de la faz de la tierra, ¿sí? Pero no me pasen más llamadas, se lo agradezco. Sí, sí, Gladys, hasta luego. Mire la hora que es, las 11 de la mañana y acá no se ha hecho nada. Por favor, Soledad, recoja sus cosas que nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? Vamos a ir a un departamento que yo tengo acá en este mismo edificio. Es unos pisos más abajo. Ahí suelo ir cuando lo quiero estar un poco más tranquilo. Vamos. Soledad Soledad Es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie Ay, mi soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad